Mi mamá me había prometido explicármelo y, bueno, será mejor que lo veáis. Es muy interesante. Mamá, el otro día me dijiste que me ibas a explicar cómo se hacen los niños. Pues, vamos a ver. Tú sabes que los pollitos salen de los huevos que ponen las gallinas. Sí, y los patitos de los huevos que ponen las patas. Pues las mujeres tenemos dentro del vientre muchos huevecillos diminutos. Mamá, ¿no irás a decirme que las mujeres ponemos huevos como las gallinas? No, Virginia. Los seres humanos somos mamíferos y los mamíferos no ponen huevos. ¡Ay, qué alivio! Esos huevecillos que se llaman óvulos están en unos órganos llamados ovarios. Una vez al mes, uno de estos óvulos madura y pasa del ovario a una cavidad llamada útero. Allí se queda un par de días. Y si es fecundado, empieza a desarrollarse y a los nueve meses nace un niño. ¿Fecundado? ¿Qué quiere decir eso? Verás, el óvulo para desarrollarse ha de juntarse con una semillita aún más pequeña llamada espermatozoide. La unión del óvulo con el espermatozoide se llama fecundación. ¿Y de dónde sale el espetomarciano ese? Espermatozoide. Los espermatozoides los producen los hombres. Por eso, para ser un niño, se han de juntar un hombre y una mujer. Debe de ser muy difícil juntar el óvulo con el espertomatoide. Espermatozoide. Eso. Debe de ser muy difícil juntarlos si son tan pequeños. Mucho más difícil que pasar el hilo por el agujerito de la aguja. No, no es difícil porque el espermatozoide se mueve solo, como un pececillo microscópico y va en busca del óvulo. Viginia, ¿vienes a jugar? Bueno, luego me sigues contando lo del espermatozoide, ¿eh, mamá? De acuerdo. ¿Qué es eso del estorpezamoide? Espermatozoide. Hay que ver qué ignorantes sois los chicos. Estar lleno de espermatozoides y tú sin enterarte.